En medio del escándalo familiar al que decidió echar luz, Kiko Rivera confesó sentirse abrumado ante los secretos que fue encontrando de su madre, Isabel Pantoja. El hijo de la tonadillera se convirtió en protagonista de misterios que rodeaban a su entorno y la cantante evitaba que se sepan y toda la situación lo superaba. El DJ pasó de arremeter sin piedad a su madre desde diversos platos de Telecinco a sentirse sin fuerzas de poder hablar. Uno de los tantos inconvenientes que colmaron a su ser fue la posibilidad de que él no fuera hijo de Paquirri y su padre biológico sea Francisco Muñoz Cariñanos, el prestigioso doctor que oficiara de foniatra de Isabel Pantoja. Esta eminencia de la medicina era un hombre muy cercano a Kiko Rivera y él, desde pequeño, sentía una conexión más con el gran amigo de su madre. Al crecer, Rivera se enfrentó a una serie de rumores que indicaban que el facultativo era su verdadero padre, aunque Pantoja lo negó. En marzo pasado, Francisco Muñoz Cariñanos Estevez, hijo del Dr. Cariñanos, comentó que fue contactado por el esposo de Irene Rosales. Kiko me contactó por Instagram. Conocía mi historia y me preguntó si estaba dispuesto a comparar nuestro ADN con todo lo vivido en los últimos meses y rota la relación con su madre. Hasta ese punto dudaba de quién podía ser su verdadero padre, declaró en Socialite. Si bien el hijo del médico estuvo de acuerdo en desvelar las dudas de Kiko Rivera, ahora, se encuentra con un varapalo del músico ya que la buena predisposición de Rivera se esfumó por completo. Cariñanos estaba seguro de que no era su hermano ya que en un encuentro casual que se dio entre los dos cuando miraban Manchester United vs Sevilla CF, él tomó de entre las gradas las colillas de cigarrillo que lanzó Kiko Rivera e hizo analizar estas muestras y la sentencia fue negativa. El mismo día en que dejamos todo acordado, recibí un WhatsApp suyo para decirme que se echaba atrás que no le compensaba. Esa misma semana de marzo, con motivo del cumpleaños de Paquirri, Cayetano Rivera va a verlo y vuelve a los dos días. Lo llamé para preguntar qué pasaba, se enfadó conmigo y me acabó bloqueando, declaró Francisco Muñoz Cariñanos Estevez, fastidiado por el accionar de Kiko Rivera. Ahora, el pedido del heredero militar es simple, encontrar la verdad para cerrar su historia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.